Ay, eres tú, Germán. El mismo que viste calza, vengo a cobrar el mantenimiento. ¿Y no puedes venir otro día? ¿Por qué o qué? Estás muy sospechoso, mi Benito. ¿A quién escondes detrás de esa nariz? Ay, ya, estoy muy ocupado. Mejor ve y pídele el mantenimiento a mi papá, ¿no? No, hombre, pues es más fácil sacarle agua a un coco a mordidas que sacarle dinero a don Frankie. No, pues eso sí, pero no puedes pasar otro día. ¿Y como cuándo sería eso? A ver, déjame ver mi agenda. Ya vas. ¿Qué te parece el miércoles 27 de marzo del 2044? Está bueno. ¿Como a qué hora? Ay, no sé, payaso. Opérate, es que no sé si voy a poder ese día. Bueno, pues nos vemos. Oigan, ya a ver cuándo nos dan la sorpresa de que son papás, ¿eh? Ay. Pero no le vayan a hacer como la señora que tuvo gemelitos y regaló uno. ¿Cómo? Porque le salió repetido. O sea, le salieron los dos gemelitos idénticos y dijo, no, ¿ya para qué quiero a los niños iguales? Ah, no, ¿verdad? Bueno, mi Ivane, pues nos encantó verte, ¿eh? Y ya sabes, si no tienes dónde quedarte, te puedes quedar con Pedro, porque Pedro es muy hospitalario y además le sobra espacio. Bueno, oigan, tiene casualidad. Bueno, nos estamos viendo. Que te vaya bien. Que te vaya muy bien. Bye. Bye, bye, gracias. Ay, no. No, por favor, no me hagan hacer. Alejandra, ¿eres tú? Ah, sí. Oye, ya casi les entrego mi celular. No me digas que te casaste. Pues vamos a decir que nos juntamos. Simón, por culpa de este chamaco. Cámara, yo soy el Rojo. Hola, Rojo, yo soy Vanessa, veterinaria y nieta de Don Roque. Oye, supongo que él es... Simón, es nuestra bendición, el Morris. Saluda, mijo. Qué guapo, el Morris. Oye, ¿sí se parece a ti? No, no, no. ¿Y a ti? No, tampoco. Abueleaste, ¿eh? Condenado chamaco. Ah, ya te lleva. No hace nada, no hace nada, no hace nada. Bueno, ¿y cómo está doña Magda? Magdalena, igualita, salió de compras. Simón, fue a comprar pollo. Es que hoy es miércoles de bollejitas. Por eso mejor fuimos a los tacos. Oigan, por cierto, ¿ustedes saben qué hace un taco platicando con muchos tacos? Sorpréndeme. Pues, taco torreando. Es que entre tacos, cotorrean el de suadero con el de pasor. Oye, ¿qué onda con el de costillas? Entre tacos, es como la chocha. No, ¿verdad? Bueno, pues, los dejo, ¿eh? Voy aquí con Pedro. Oye, mami, ¿dijo que era veterinaria? Sí, ¿por qué? ¿Te sientes mal? Te ves guapísimo. Sí, yo sé. Oye, mujer, se nos va a hacer tarde. ¿Y el taxi que no pasa? Oye, Pancho, ¿traes para el taxi? No, no, mujer. ¿No traes dinero? No, pensé que tú traías. Bueno, pero traes para pagar el cine. Obvio, no, mujer. Pero cuando reconozcan en la taquilla al gran Frankie Rivers, vas a ver cómo de volada me dejas de entrar. ¿Y yo? No, tú sí tienes que pagar tu entrada, reina. Ay, Pancho, me hubieras dicho. No, mejor me regreso a la casa por dinero. Bueno, pero de una vez traete para las palomitas, reina. ¡Y para un caldate! Ya ves que a mí me gustan mucho. Oye, como que hace frío, ¿no? Yo lo tengo. ¿Quieres un suéter? ¿Y si... mejor me abrazas? Ándale, ya se me quitó el frío. Pero ahora tengo calor. ¿En serio tienes calor? Ay, sí. Mucho calor. Qué chistoso. A mí también me está dando mucho calor. Mucho, mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho, mucho. ¡Benito! No que ya te ibas a dormir. Buenas tardes, señora. ¿A qué hora llegaste? Apenas hace rato. Es que se me quitó el sueño. Y, pues, invité a Alice a ver películas. ¿Y por qué mejor no van al cine? Ah, pues, sí. Porque... Porque aquí es más cómodo, mami. ¿Y qué? ¿Tú no ibas a ir al cine con mi papá? Sí. Pero regresé por dinero, porque tu papá no traía. Te la volví a aplicar. ¿Esas botas? ¿Se las robaste a Santa Claus? A ver, mamá. Ven. Yo les presto. Y les doy... Para las palomitas. Para... Sus refrescos. ¿Para qué se echen unos tacos? Y hasta para la propina. ¡Mujer! A ver, ¿a qué hora, hombre? Te estoy esperando. Ya pasó el taxi. ¿Sabes qué? Ya no vamos a ningún lado, Pancho. ¿Cuál, cuál, Pancho? ¿Dónde ves el caballo? Yo soy Frankie. Yo soy... Frankie Rivers. Mejor nos quedamos a ver películas en la casa. No me gusta ni nada que Benito se quede solo con esta lagartona. Por favor, por favor, mujer. Acuérdate cuando tú y yo veíamos películas en casa. Sí. Pero era porque no tenías para pagar las entradas del cine. Bueno, bueno. En ese entonces yo tenía la edad de Benito y no trabajaba. Y ahorita tampoco. Mi mujer, son unos chamacos. Mírala. Ella es callada, tímida. ¡Esas son las peores! Tú y yo teníamos esa edad cuando nos quedábamos solos a ver películas. ¿Qué hacíamos? No, no, no. Si nos quedamos. Si nos quedamos. Lorena. ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡No oyen a su madre! ¡Digo a la señora! Vamos a ver películas con ustedes. Pero, mamá. ¿No dijiste que aquí es más cómodo? ¡Claro! ¡Está comodísimo aquí! A ver, busquen. ¿Qué plataforma? Vamos a ver. Búsquense. Ahí está la toalla del mojado. Ya te contó Benito que soy actor. Fíjate que soy fundador de la, 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 la asociación. ¿Qué pasa? Hijito. ¿Le pegaste al chamaco? ¡Le pegaste a mi chamaco! ¿Qué horas? ¿Qué horas? Oye, bipolar. ¿Tú sabes qué hashtag se va a ocupar hoy? Sí. Vecinos. A ver, préstame tu cel para comentar. ¡No, no, 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 no! ¡Luis! ¿Qué fotos son estas? ¡Mustéate, dambo! Usen el hashtag vecinos.